Los residentes de la comunidad Rancho Almedio, en el municipio de Salcedo, exigen a las autoridades el arreglo de la carretera. Dicen que se encuentran olvidados por los representantes del gobierno en la provincia Hermanas Mirabal. Bueno, aquí estamos ante lo que es el panorama claro de autoridades, de llamadas autoridades, pues no son autoridades. Son delincuentes enganchados políticos, llegando a funciones y viviendo del pueblo. Entonces, porque aquí nos hemos dirigido cantidad de veces ya a las llamadas autoridades, pidiendo la reconstrucción de este caminito. Y esto no es nada. Aquí hay espacios que dan pena. Esto la comunidad le da mantenimiento. Nosotros de manera periódica, ves que tenemos las áreas limpias y todo le damos, porque aquí no se acerca ninguna de esa gente a darle cara a las necesidades comunitarias. Ya es el mismo panorama que vivimos en toda parte en este país. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.